¡Sabroso! ¡Sabroso! Hola, ¿cómo están? Hola, un saludo para everybody ¿Cómo están? Eso es un nuevo vlog, como vieron, obviamente que lo empezamos desde el carro asignado de México, caro lavada y es porque vamos camino para los de un familiar de Eduard que vive en Utica, New York queda como a 3 horas y media de donde nosotros vivimos y vamos para allá y es un camino super, super largo de hecho, estoy editándoles el video que les voy a subir mañana que es domingos bueno, mañana es domingo y también es día de las madres así que felicidades a ustedes las que están viendo este video que son mamás, madres, realmente madres y nada, les vamos a seguir grabando según vaya transcurriendo el día esto va a ser un video vlog, no solamente corriendo de camino sino vamos a durar un weekend, son el fin de semana completo venimos el lunes para atrás vamos a grabar de todo un poco espero que lo disfruten y no se muevan de ahí si ya sí suよね si su 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 Acabamos de pararnos en una gasolinera para, ya les dije, estoy pálida, para comprar un café y algo de comer porque tenemos hambre, pero hambre de verdad. Esto está bueno para tenerlo dentro de casa. Vamos a comer así. Hermoso, ¿quiere decir una cuchara? El otro va a comprar el café. Velo ahí, cojelo. Te he oído, lo de Star Wars, velo ahí. Sí. El dulce de leche. Dulce de leche. No, no, dulce de leche. Ajá. ¿Y eso? Sí. Give me a slice. ¿Está bien? Mm-hmm. ¿A la peperoni? Sí. ¿Está bien? Sí. Have a good night. Gracias. Ya compramos. Quiero traer todo. ¡Yay! Tiene hambre. Sí, por lo menos, ayuda a todos. ¡Yay! ¡Claro que no me hagas! ¡Yay! Un slice de pizza. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no vamos a ver como va el barbecue sabroso eso está prendido el barbecue ya bueno mi gente andamos turisteando andamos de shopping venimos a un mall aquí en Yurika y vamos a ver que se nos pega aquí dentro no sé que vamos a comprar pero ni que tienda vamos a ir porque obviamente nunca hemos venido a este mall pero me gusta se siente como un olor a limpio aquí adentro, increíble aquí encontramos un vlog de Anita yes Vista ve los flores para el fin rojo no se ve los flores para la ginastro y amangalos flores para darle las flores martires, tú no comune una hierba con un tereza y miembros es mi crema es mi crema mi favorita esa es mi crema favorita No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lisset, dice algo. No, 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 no. Automáticamente. No, 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 no. No, 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 no.